En el torno urbano haz tus sueños realidad Con tu nueva casa en un nuevo hogar Lo que estás buscando aquí se revelará En el campo, playa y también en la ciudad El proyecto Llámame y lo encontrarás En el torno urbano Amigos de Entorno Urbano, hoy quiero mostrarles los avances en la construcción de un proyecto que promete brindarles calidad de vida Ubicado en Urbanización Los Ángeles, cerca de todo y con el mejor precio por metro cuadrado Les hablo de Leaf Tower Leaf Tower es una moderna torre de 16 pisos diseñada por el reconocido arquitecto Jesús Díaz Contará con un área social con salón para eventos, gimnasio, piscina y amplias terrazas para tomar el sol Cerca de restaurantes, farmacias, supermercados y no uno, sino tres Escuelas, agencias de autos, centros comerciales, tiendas de servicio y la lista continúa Sus apartamentos van desde 111 a 120 metros cuadrados Todos con espaciosa recámara principal con ventanal y closet de pared a pared Sala, comedor y práctica cocina abierta con muebles modulares de diseño italiano con sobre para desayunador en granito natural Balcones de diferentes tamaños a escoger Cuarto de servicio y un estacionamiento por apartamento Como ven, este proyecto muy pronto será una realidad y una excelente opción para vivir céntricamente Así que llame ya a Inversiones Natacha y disfrute más de su hogar viviendo en Leaf Tower Después de su éxito con proyectos en la ciudad, Inversiones Da Vivienda hoy nos presenta Punta Barco Country Club Una urbanización de playa privada diseñada con los más altos estándares de calidad En un ambiente de mucha naturaleza, con vegetación tropical y exuberante Áreas sociales con piscina, casa club, parques de recreo, zona deportiva Además de toda una gama de opciones que le permitirán relajar sin disfrutar de sus fines de semana Nuestro proyecto se encuentra ubicado a menos de una hora de la ciudad Muy cerca de hermosas playas, de centros comerciales, supermercados, reconocidas canchas de golf y numerosos restaurantes Punta Barco Country Club es un complejo perimetralmente cerrado con residencias unifamiliares de tres recámaras Con dimensiones aproximadas de 142 metros cuadrados Mari, en Punta Barco Country Club contaremos con un acceso totalmente renovado a la playa Además te cuento que somos los únicos en ofrecer el mejor precio por metro cuadrado en proyectos de playa de Panamá Garantizado Así que usted no pierde la oportunidad de tener una casa vacacional a costos accesibles En un ambiente con mucha naturaleza, cercano a la playa y con infinitas amenidades Codbienes Raíces, con más de 14 años de experiencia en el mercado panameño Ofreciendo proyectos inmobiliarios con altos estándares de calidad Nos presenta hoy un nuevo concepto en apartamentos, ubicado en Altos de Panamá Los invito a conocer Rocas Rocas es un complejo privado de ocho torres de apartamentos completamente cerrado Rodeado de verdes y amplias veredas con garita para garantizar su seguridad al llegar a casa Sus apartamentos de 106 metros cuadrados cuentan con dos y tres cómodas recámaras Dos baños con finos acabados Una acogedora sala comedor Balcón panorámico Una eficiente cocina lavandería y área y baño de servicio estratégicamente ubicados Del área social ni hablar Para los más deportistas hay dos canchas de básquetbol y una de fútbol Y para los más pequeños un parque con variedad de juegos para consentirlos Por supuesto que también cuenta con una espectacular piscina con gazebo Para sus reuniones una casa club con terraza techada, salón de fiestas, bar, baños y vestidores para cualquier tipo de evento Toda la comodidad, belleza, seguridad y diversión la encontrarás en Rocas en Altos de Panamá Por algo decimos que en Rocas su apartamento viene con resort incluido San Francisco es un corregimiento que pertenece al conjunto urbano de Panamá Representa su eje comercial, financiero y turístico de la capital panameña Y que mejor que estas cualidades para vivir cerca de todo en Premium Tower Este proyecto además de su ubicación lo caracterizan sus amplios espacios y hermosas vistas al mar o a la ciudad Con apartamentos desde 159 a 235 metros cuadrados Con tres recámaras, cada una con su baño Un fascinante walking closet en la recámara principal Excelente sala comedor y amplia y moderna cocina abierta Además este proyecto cuenta con 20 años de exoneración de impuestos Premium Tower cuenta con dos accesos de entrada y salida independiente 25 estacionamientos de visita Circuito cerrado de TV monitoreado 24-7 para su seguridad Un elegante lobby de doble altura con acabados de mármol Área social con piscina para adultos y niños Y cuenta además con un increíble sky view Con este proyecto Viviendas 8 le ofrece ubicación, distinción y elegancia Lo invitamos a visitar su apartamento modelo y se convenza que al vivir en Premium Tower Usted tendrá una verdadera calidad de vida ¿Qué tal amigos? En Global Bank le asesoramos primero Hoy les hablaremos sobre la consolidación de deuda Yo soy Fabio Campos, bienvenidos Global Bank presenta Global News Para comenzar, ¿qué es la consolidación de deudas? La consolidación de deudas es la manera de hacer que ésta sea más fácil de manejar Consolidándolas en un solo préstamo Cuando consolidamos nuestras deudas obtenemos algunos beneficios Entre los que podemos mencionar Mejorar el presupuesto familiar al reducir sus gastos mensuales También le ofrece la oportunidad de realizar inversiones familiares Al contar con una mayor liquidez Y por último, le ayuda a disminuir sus niveles de endeudamiento Usted cuenta con varias opciones para consolidar sus deudas Ya sea a través de un préstamo personal O por medio de un préstamo con garantía de su vivienda Si decide hacerlo a través de un préstamo personal Se evaluará su capacidad de descuento Que en Panamá para el sector privado es de un 20% Y el sector público un 35% de su salario mensual Y si lo hace a través de un préstamo con garantía de su vivienda El monto real del préstamo va a depender de sus ingresos Historial de crédito y del valor de mercado de su casa Al momento de consolidar sus deudas Es importante que tomen en cuenta los siguientes consejos La consolidación puede simplificar sus deudas mensuales en un solo pago Y podría dar lugar a un pago mensual más bajo También suele funcionar mejor para las personas con altos niveles de endeudamiento Que huban como resultado Mejorar su calidad de vida Si está interesado en recibir asesoría financiera Comuníquese con nosotros a la dirección o teléfono que aparece en pantalla Yo soy Fabio Campos Hasta aquí Global News Global News llegó a ustedes gracias a Global Bank Ubicado en Condado del Rey Cerca de innumerables facilidades comerciales Y con un estilo moderno, elegante y familiar Se encuentra nuestro proyecto Condado Country Club Con una excelente distribución en sus apartamentos de 96 metros cuadrados Con dos recámaras 113 y 122 metros cuadrados con tres recámaras Todos con dos baños Cuarto y baño de servicio Y un balcón Cuenta con espacios eficientes Y acabados de la más alta calidad Para que usted y su familia disfruten de una vida placentera y agradable Este proyecto cuenta también con una elegante garita de seguridad Con dos carriles de entrada y salida al residencial Dos elevadores de alta velocidad por torre Sistema de alarma contra incendios Tanque de reserva de agua Gas común Planta eléctrica para áreas comunes Estacionamientos para visitas Previsiones en los apartamentos para aires acondicionados tipo split Y calentador de agua Su diseño fue concebido para gozar de un ambiente seguro y acogedor Cualidades que se unen con un entorno de esparcimiento con diversas amenidades Como su un igualable área social de aproximadamente 17 mil metros cuadrados Innovadora y moderna Casa Club Con espacioso gimnasio con baños Salón de fiestas Lounge para juegos Salón infantil para los más pequeños Piscina para adultos y niños Área de juegos infantiles Barbecue Senderos peatonales Áreas verdes y jardinerías Condado Country Club Un proyecto ubicado en una zona céntrica y segura Que le brinda a usted y a toda su familia La alegría de vivir cerca de todo A la hora de pegar Buscamos un adhesivo que nos de solución de una vez y para siempre Y eso es Gorilla Glue Gorilla Glue Gorilla Glue cumple con su trabajo a la primera Mientras otros no pueden Solo necesita humedecer con un poco de agua Y verá el poder de Gorilla Glue pegando madera, piedra, metal, cerámica, PVC y más Es muy fácil de usar Se humedece, se aplica Gorilla Glue y se presiona Su poder adhesivo es algo increíble y es 100% resistente al agua Para cualquier cosa que usted quiera arreglar Con Gorilla Glue hará un buen trabajo Ya que cuenta con una línea completa de adhesivos Como Gorilla Glue tradicional Gorilla Tape Gorilla Super Glue y otros Para que lo que usted pegue Nadie lo despegue Gorilla Glue Para los trabajos más exigentes del planeta Tierra Distribuye grupos anetatos Nos encontramos en Villa de las Fuentes con los avances en la construcción de Portofino Un proyecto que tendrá una vista panorámica inigualable Además de todas las amenidades que siempre le ofrece el Grupo Vivir Mari, aquí en Portofino brindaremos verdadera calidad de vida Ahora usted ya no tiene por qué vivir alejado de la ciudad O en apartamentos pequeños que no lo harán feliz Portofino, por su céntrica ubicación Es el proyecto que llenará todas sus expectativas Portofino es un proyecto de dos torres adosadas Con solo 24 pisos Con apartamentos de 108 y 117 metros cuadrados Todos con tres recámaras, dos baños y balcón Apartamentos de 134 metros cuadrados Con tres recámaras, dos baños, den, cuarto y baño de empleada Portofino contará con un elegante lobby de doble altura Seguridad 24 horas, piscina para adultos y niños Sala de juegos para niños Terrazas techadas y abiertas Salón de fiestas con cocineta tipo bar Gimnasio equipado, sauna y área para masajes Porque vivir en el centro urbano de Panamá todavía es posible en Portofino Contacte a Grupo Vivir y no deje pasar esta oportunidad Un concepto moderno y minimalista se destaca en Costa del Este Aquí todos sus apartamentos tienen vista al mar Y todavía quedan unos pocos para que usted pueda ser parte de la armonía El lujo y la sobriedad de este proyecto Torre Zeus, ubicado en primera línea de Costa del Este Es un proyecto que fue finalizado y entregado en diciembre de 2010 Este proyecto cuenta con dos apartamentos por piso Todos con hermosas vistas del Océano Pacífico Con dimensiones de 330 a 418 metros cuadrados Cada uno con acceso directo desde sus elevadores Apartamentos de 3 y 4 recámaras con su baño y walk-in closet Sala, comedor y un amplio den Cocina con desayunador Cada apartamento cuenta con dos estacionamientos Baño de visitas, cuarto y baño de empleada Área social con dos salones de festejos Gimnasio full equipado Piscinas de adultos y niños Terraza techada y abierta Parque infantil y mucho más Torre Zeus, más que detalles, una excelente inversión Con la calidad de AMT Properties Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá Ubicado en uno de los puntos más altos de Carrasquilla Hoy les presento un proyecto diseñado pensando en su tranquilidad y estilo de vida Su nombre, Vista Verde Una exclusiva torre de 26 pisos Donde le aseguro que la felicidad, la vista y tú serán los mejores aliados Sus modelos van desde 70 a 82 metros cuadrados Con dos y tres habitaciones Todos con dos baños Sala comedor, cocina y lavandería Además contará con un majestuoso lobby Dos elevadores de alta velocidad Estacionamientos para visitas Seguridad las 24 horas Sistema de gas común Alarma contra incendio Y sistema de rociadores Este proyecto también le ofrece Piscina para niños y adultos tipo Infinity Área para gimnasio Terraza techada y abierta Salón de fiestas Área de barbacoas Y área de juego para niños Ven a vivir en Vista Verde Y gozarás de una céntrica ubicación Y de la perfecta armonía entre la ciudad Y los verdes paisajes del Parque Omar Ahora es el momento de reservar Llama ya a Grupo Vivir Y asegura el apartamento que siempre quisiste Usted todavía puede tener calidad de vida Eligiendo un proyecto con una céntrica ubicación Amplios espacios Y con un excelente precio Esto y mucho más es lo que le ofrece Macedonia Towers Este gran proyecto de los arquitectos Mayor y Mayor Es una opción habitacional ideal Que le brinda cercanía, comodidad Y valor a su inversión Conformado por dos torres de 25 pisos Cuatro apartamentos por piso Los cuales se destacan por su alta funcionalidad Apartamentos de dos recámaras De 95 y 101 metros cuadrados Dos baños, sala comedor Balcón, cocina, lavandería Y un estacionamiento Con todos los servicios a su alcance Macedonia Towers hoy nos presenta su apartamento modelo Para que se convenza del por qué este es el proyecto que usted necesita Con una hermosa área social ubicada en el nivel 25 Que incluye piscina para adultos y niños Terrazas abiertas y techadas Salón de festejos Y un área de parque para niños Garita de seguridad Planta eléctrica Dos elevadores por torre Gimnasio Y estacionamientos de visita Garantizar su inversión es posible Si sabe elegir el proyecto adecuado Y Macedonia Towers es una oportunidad Que solo le ofrece a MT Properties Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá ¿Recuerda cuando instalar una lámina de Gibson Era una tarea tediosa y lenta? ¿O clavar en una superficie dura Era algo casi imposible? Eso es cosa del pasado Porque ahora Metal Pan ha traído a Panamá La nueva pistola a gas AcuTrack AcuTrack es una innovadora pistola a gas Capaz de clavar en casi cualquier superficie A diferencia de las pistolas convencionales Que tardan casi un minuto para cada disparo AcuTrack puede hacer hasta 30 en el mismo tiempo Esta es una herramienta muy segura Otras pistolas lanzan clavos En cambio AcuTrack solo clava al presionarla contra una superficie Lo que impide utilizarla como un arma en potencia Otra ventaja de AcuTrack es que permite cargar más de 30 disparos en pocos segundos Y cada carga de gas es suficiente para 1200 clavos Madera, metal, concreto Nada detiene a la AcuTrack Señor constructor, modernícese y ahorre tiempo y dinero Porque de ahora en adelante su trabajo será más fácil con AcuTrack De venta exclusiva en Metal Pan Si quieres conocer el verdadero sabor de la comida libanesa en Panamá Te invito a Beirut La ciudad de Santiago en la provincia de Veraguas Hace los últimos años ha crecido a pasos agigantados Por lo que se ha hecho necesaria la construcción de un gran centro comercial Y hoy con el eslogan Lo más grande de Panamá está en tu interior Los invito a conocer Santiago Mall Jitza, bienvenida a Entorno Urbano Cuéntanos un poco más acerca de este gran proyecto en la ciudad de Santiago Hola Jorge, es un mall que tiene todas las características de un centro comercial Vamos a encontrar supermercados anclas, tiendas anclas por departamentos, locales comerciales Áreas de entretenimiento, food court, cine Santiago Mall está ubicado justo en la carretera interamericana Está precisamente en una posición estratégica No solamente para que los santiagueños vayan a disfrutar del centro comercial Sino para que todas las ciudades aledañas Incluso para que la gente que viene de Panamá hacia David y viceversa Puedan hacer sus paradas y hacer sus compras en el mall Ya lo escucharon, ya Santiago está esperando su gran centro comercial Santiago Mall Porque lo más grande de Panamá está en su interior Grupo Corzione nos presenta tres magníficos proyectos Dos en la playa y uno en la ciudad En la playa los invito a conocer Casamar y Bahía Casamar se convierte en una excelente opción A solo 60 minutos de la ciudad de Panamá Ya que ofrece todas las amenidades de una exclusiva comunidad Combinando el lujo y la comodidad de sus residencias Con la belleza de las hermosas playas de Río Mar Aquí encontramos cuatro espectaculares proyectos Que son Marina Azul, Altamar, Villa Mar y Perla Mar Todos con amplios espacios, increíbles vistas e imponentes áreas sociales Diseñadas pensando en su comodidad y la de su familia Bahía Dos imponentes torres de lujosos apartamentos Diseñados con finos acabados tipo hotel Como gimnasio, spa, salón de belleza, sala de eventos, bar Múltiples canchas deportivas, área barbecue y muchas más Y nuestro innovador y moderno proyecto Vali Ubicado en Costa del Este Ideal para quienes buscan disfrutar de un escenario Rodeado de la tranquilidad e insuperables vistas al mar Yo compré en el proyecto Vali de Grupo Corcione Porque Grupo Corcione es un sinónimo de seriedad, de amabilidad, de excelente atención y de calidad Sé que me van a entregar el apartamento tal como lo prometieron y tal como lo soñé Promotor House hoy nos presenta varias opciones de cómodos apartamentos Todos en el centro de la ciudad Sunshine by the Park Con apartamentos de una, dos y tres recámaras Con amenidades como áreas de gimnasio, piscina y cancha de pulvito Área de juegos infantiles, salón de fiestas, estacionamientos techados También cuenta con tres ascensores, tanque de reserva de agua, garita de seguridad Un moderno y confortable edificio a metros del Parque Omar y vía España Tijuana en vía Porras Con apartamentos de una, dos y tres recámaras Con preciosa vista al Parque Omar Elegante lobby, piscina y área de gimnasio Dos ascensores, planta eléctrica, tanque de reserva de agua y garita de seguridad Siena en Altos del Golf Con apartamentos de una, dos y tres recámaras Con balcón y cuarto de servicio Apartamentos diseñados eficientemente En una torre exclusiva Con acabados y amenidades de primera Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla O entre a www.housepanamá.com Y aproveche los precios y la gran ubicación de los proyectos que le trae Promotora House Ahora me encuentro con la señora Dori de Jerón Para presentarnos los proyectos que trae Grupo Joba para esta feria Señora Dori, bienvenida Hola Mari, sí, Grupo Joba aquí en Acobir Tenemos proyectos para la necesidad de nuestros clientes en el área de la ciudad capital Tenemos aquí Vista Belén en calle 66 San Francisco Con apartamentos de 83 metros desde 160 mil balboas Tenemos en Valley Tower en Carrasquilla apartamentos desde 72 metros en 116 mil dólares en oferta ahorita en feria Y nuestro proyecto La Vista en calle Tercera Río Abajo Con apartamentos desde 95 mil dólares y un metraje de 87 metros En el área oeste contamos con el PH Arrayán Gey con apartamentos de 70 metros con un precio de oferta de 74 mil dólares En Nuevo Emperador tenemos el proyecto Villas del Lago, casas desde 55 mil 900 dólares y por último nuestro proyecto Villas del Arado ubicado en Chorrera con casas desde 99 mil balboas Grupo Joba siempre pensando en usted Tribaldos Real Estate, como siempre con una gran oferta inmobiliaria En esta ocasión nos presentan sus proyectos Green Park, Metropolitan Park, Serenity, Top Towers y River Park Green View, ubicado en Parque Lefebvre, es una exclusiva torre de 4 apartamentos por piso estratégicamente ubicado Que estará listo para su entrega a finales de 2015 Metropolitan Park, ubicado en Viespaña, este edificio de 38 pisos le brinda la comodidad de vivir al alcance de todo Con apartamentos desde 71 metros cuadrados, balcón con vista panorámica y 5 elevadores de alta velocidad River Park, es el único proyecto que cuenta con 2 estacionamientos y cuarto y baño de empleada en el área de O Barrio Con apartamentos de 115 a 128 metros cuadrados de una y tres recámaras Con 4 apartamentos por piso, piscina para adultos y niños, salón de fiestas y mucho más River Park estará listo para su entrega a finales de 2015 Ya lo sabes, si quieres comprar, vender o alquilar a Tribaldo Real Estate, debes llamar Y usted no puede dejar pasar todas las ofertas que le trae Pana Realty para esta feria Me encuentro con Mayra para explicarlo en más detalle, Mayra, hola Hola Mari, ¿cómo estás? Sí, para esta feria vamos a tener descuentos en ambos proyectos Tenemos Altos de Catini y Villas de Antigua Una promoción de 5 mil dólares que estaremos manteniendo hasta el 28 de febrero Altos de Catini lo tengo ubicado en Nuevo Emperador Es un proyecto que tengo en preventa y Villas de Antigua en el área de Chapala También mantiene la oferta de 5 mil dólares y tengo una casa modelo muy espectacular para que visiten Visita nuestras oficinas en San Francisco o llámanos al 396-0050 Para que aproveches la oferta que tendremos durante todo el mes de febrero Cuando hablamos de desarrollos inmobiliarios, el área de Panamá Oeste no se queda atrás Y conmigo se encuentra Joani de Grupo Real Bienvenida Joani a Entorno Urbano Cuéntanos, ¿qué nos trae Grupo Real para el área de La Chorrera? Ok Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros Bien, Grupo Real ofrece dos opciones en el área de La Chorrera Tenemos el proyecto Villa Real y Valle Real Son dos proyectos que tienen una muy buena ubicación Villa Real ya está bastante desarrollado Inclusive ya hemos hecho nuestras primeras entregas Y Valle Real sí, en diciembre del 2014 estaremos haciendo nuestras primeras entregas Muy bien, las personas que están interesadas, ¿a dónde nos pueden contactar? Ok, en el área de La Chorrera nos pueden llamar al 345-1600 Tenemos el correo ventas arroba grupo real panamá punto com También pueden visitarnos en nuestra página web www.gruporealpanamá.com Hoy los quiero llevar a un recorrido virtual de lo que pronto se convertirá En uno de los mejores proyectos para vivir en Costa del Este Su nombre, PH Ulises Este lujoso proyecto de 115 unidades le brindará todas las comodidades y exclusividad que usted se merece PH Ulises contará con apartamentos de gran metraje desde 266 a 300 metros cuadrados Con balcones y ventanales de piso a techo para apreciar los más bellos atardeceres Las hermosas vistas al mar serán su compañía todos los días Con espaciosas sala comedor, cocina, balcón, sobre de granito, walking closet, tina y los más finos detalles Con acabados importados de gran calidad que garantizan su inversión Gran lobby y puerta cochera Nueve elevadores de alta velocidad Depósito privado y tres estacionamientos por apartamento PH Ulises contará con una magnífica área social de 2.400 metros cuadrados Con piscina tipo Infiniti para adultos y niños Además, salón de fiestas, juegos para niños, gimnasio y mucho más Invierta seguro e invierta en un estilo de vida inigualable PH Ulises con la calidad y respaldo de AMT Properties Una nueva visión en el mercado inmobiliario de Panamá Con todos los valores agregados de un área moderna y segura Brisa Marina es una excelente opción para los que buscan vivir en la ciudad Cerca de la naturaleza y cerca del mar Brisa Marina es un edificio de 29 pisos Que le ofrece apartamentos de 170 y 190 metros cuadrados Con cuatro apartamentos por piso de tres recámaras y tres baños y medio Sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y baño de servicio Sus acabados de gran calidad resaltan la belleza y comodidad en su apartamento El edificio cuenta con planta eléctrica, tanque de reserva de agua, área social con piscina y gimnasio Salones de fiestas y dos estacionamientos por apartamentos con opción de depósitos para la venta Ahora usted tiene la oportunidad de ser parte de las selectas familias que compraron en Brisa Marina Un proyecto con hermosas vistas al mar y toda la exclusividad que le brinda Costa del Este En el entorno urbano vas tus sueños realidad Con tu nueva casa en un nuevo hogar Lo que estás buscando aquí se revelará En el campo, playa y también en la ciudad El proyecto Llámame y lo encontrarás ¡Suscríbete al canal!